Oye, Paola, usted se va a su casa. Exacto. ¿A descansar? No me puedo ir con usted. No, Foneta. ¿Y yo? Adelante, contéstele, Paola. Pero no haga una locura como la del otro día, Foneta. Paola, yo le quiero a usted, Paola. Pero el don nuestro no puede ser, Foneta. ¿Cómo no? ¿Por qué no? No. ¿Cómo no va a ser, Paola? Si yo le quiero a usted, usted me quiere a mí. No, eso ya no ha dicho eso. ¿Cómo no me quiere? Paola. Ánimo, campeón, de todo se sale. Paola, yo voy a luchar por su amor, me oye. Vale, pero eso tiene que ser correspondiente. Paola, yo voy a tomar las riendas de este galope. Y usted va a ser mía, fíjese bien. Usted va a ser mía, Paola. Y de nadie más. Bueno, pues demuéstramelo y a ver. ¡A la madre! ¿Eso entonces no es un no? No, nunca he dicho un no. Pero tampoco un sí, Foneta. ¿Usted conoce la orca asesina? ¿Sí? ¿Sí la conoce? Sí. Ah, pero no conoce... No conoce la verdadera orca asesina. ¿Y cómo es esa? De Dieguito Santos, sale desde el Foneta. ¿Y cuál es esa la Foneta? ¿Qué orca me dices? ¿Qué te echas en la cabeza? Mierda me da, eh. No mames, me he hecho... Me he hecho colorante. Brother, no... ¿Qué se cree que me he hecho, pendejo? Si estoy calvo. ¿Cuál es el de los macarrones? Es que brilla. Sin nada, madre. ¿Pero cómo? ¿Cómo que brilla, güey? Pues claro que brilla, pendejo. Es piel. Oiga, Foneta, yo tengo una pregunta. ¿Por qué anda en bata? Porque es cómodo. ¿Quieres saberlo? No, la neta, ¿quieres saberlo, güey? Uy, uy. Yo creo que no, eh. Yo creo que no. Lo quieres saber, él. Sí, sí. ¿Quieres saberlo? Yo ya lo he visto, de todas todas, ¿eh? No, ya me he llegado. No, como que me estoy arrepintiendo. Tranquilo, tranquilo, ya. Ahí lo tiene, güey. Ahí lo tiene. Ahora, a ver. Eli, el calcetín. No quiere más, güey. ¿Quieres los guantes? No, no, ya fue suficiente, hermano. Ya fue su guante. No, ya. No mames. Porque no me avisaron. Sin nada, madre. Pues no me pregunte. ¿Para qué quiero la bata? Pues, ¿para qué va a ser, güey? ¿Para guardarme los huevos, cabrón? Tiene sentido. Bueno, sí es cierto. Yo creo que eso le da mucho el aire, ¿eh? ¿Foneta? La tiene bien fresquita todo el tiempo. Con usted le daría más el aire, Paula. Anda. Funeta, tú no irás... Tú no irás mucho al gimnasio, ¿no? Pues la neta... La neta sí le voy, güey. Como... Como allá... Como allá unas horas al día. ¿Ah, sí? No, Funeta. Está pasando. Lo siento, Paula. Lo siento. ¿Vas al gimnasio, Funeta? Toca ser más romántico, Funeta. Perdóneme, Paula. Diosa de las Diosas. No sé si... No se agache mucho, ¿eh, Funeta? Que no diga, Funeta. Pero... Tú vas al gimnasio. ¡A la madre! Que no se agache mucho. Dice el Joto que está detrás mío, güey. ¡Qué pedo! ¿Qué? ¿Pero quieres contestarme? Tú vas al gimnasio. Que se agache el Joto. Y haces yoga, güey. Pues la neta... La neta no, güey, porque... ¿No haces yoga? No. O digo yo, porque estás haciendo yoga, haces así... No, por Dios. Y se ve todo. No, 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 que no lo haga, por favor. ¡Bua! Es cierto, güey. Por eso no le hago, güey. Por eso no le hago y no le hacemos de pendejos mejor. Oígale, Paula. Dígame, Funeta. Dígase una cosa. Dime. Yo le quiero tanto como a la luz. Porque alumbra... mi camino. Muy bien. Usted, Paola. Dime. Usted se... esté informada... de que voy a luchar por usted. Espera, 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 espera. Para, 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 para. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Lo hice bien? Esta vez estuvo mejor, Funeta. Es cierto. Oígale. ¿Cómo le hace... ¿Cómo le hace a ustedes para... conseguir morretas, güey? ¡Gámelos! Con paciencia, hermano. Con paciencia. Mire, 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 Funeta. Con ambientación. Los mariachis, los mariachis. No, por Dios, Lee. Háganle una serenata, Funeta. Ya que usted es mexicano. Como una serenata, güey. Le doy, eh. Le doy, eh. Te pongo... Pónganme la de Chielito Lino. Una ranchera. Yo no sé tocar eso. A ver, a ver. Funeta, por aquí dicen que no te conocen. Funeta, hay una... Funeta, venga, venga, venga. Pues bien. Yo quiero oírlo cantar, la verdad. Para el impacto, para el impacto. Yo pongo el pecho. Ahí, ahí le voy, ahí le voy. Y al ritmo, y dale. Ahí le voy, ahí le fui. ¡Paola! ¡Es usted una morrita! ¡Una morrita! ¡Muy bonita! ¡No mames! ¡No me haces de ritmo, güey! ¡No me haces de ritmo, güey! ¡Párenle, güey! ¡Párenle, güey! ¡Párenle, güey! ¡Párenle, güey! ¿Usted sabe cuál es la de Chielito Lino? Funeta, no. Hazme caso. Pongan... ¡Mátalas! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡La mata! ¡La mata! ¡Póngase la de Chielito Lindo! ¡Esa sí la sé cantar! ¡De a una, güey! ¡La hago de a una! ¡Chielito Lindo! ¡Sabe tocarla! ¡Le pasa una partitura! ¿Y cómo es esa foneta? ¡Esto es lo que ven, eh! ¡De la sierra morena Chielito Lindo viene en bando! ¡Un par de ojitos negros Chielito Lindo de contrabando! ¡De la sierra morena Chielito Lindo vienen bajando! ¡Un par de ojitos negros Chielito Lindo de contrabando! ¡De la sierra más! ¡De la sierra más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué bravo no se alegran Cielito Lindo los corazones! ¡Esto sí que es meita no más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alegran Cielito Lindo los corazones! ¡Hágale, foneta, hágale! ¡Ahí le fuimos! ¡Yo le aplaudo, yo le aplaudo! ¡Ese lunar que tienes Cielito Lindo junto a la boca! ¡No se lo besa a nadie Cielito Lindo que a mí me toca! ¡Ese lunar que tienes Cielito Lindo junto a la boca! ¡Hágale, hágale, compa! Cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielo lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran y fielitos lindos los corazones Me dieron los pinches mariachis mucho tiempo después de que yo naciera Bueno chicos pues yo marcho a dormir, que es muy tarde Entonces, entonces Paola, por fin ya puedo ir a su casa No, de momento no Juneta Yo creo que otras dos serenatas Juneta y ya la tienes Pero esa cara, neta Creo que está empadado eh Paola Se enojo Dime Ojo se viene Nos vimos Paola Nos vimos A la verga A la verga Créame Paola Dime Que yo la voy a conquistar Que yo la voy a conquistar Bueno Nunca se sabe no, Poneta Yo si lo sé Bueno Yo voy a conquistar ¡Gracias! ¡Gracias!